Tenemos una Dell Inspiron 5593 Este equipo tiene un procesador Core i7 de décima generación con gráficos NVIDIA Bueno, el detalle con este equipo es que no tenemos el PIN Es un número de cuatro dígitos, el cual nos permite el acceso a Windows Aquí viene el nombre de usuario, pero no tenemos el PIN Nos dicen que es uno, pero al introducirlo no es Vamos a restaurarla para que podamos recuperar nuestro equipo al estado de fábrica Vamos a apretar la tecla SHIFT Lo vamos a resolver de este modo, vamos a oprimir la tecla SHIFT Y sin soltarlo Sin soltar la tecla, vamos a reiniciar el equipo No hay que soltar la tecla, eso es importante Vamos a reiniciar el equipo Al iniciar nos va a mandar al entorno de recuperación del equipo Para que podamos restaurarlo a su estado de fábrica Es aquí Vamos a la opción de solucionar problemas Aquí se nos presentan esas tres Restablece este equipo, restauración de imagen de fábrica y opciones avanzadas Vamos a restablecer este equipo En este caso no nos interesa conservar nada con respecto a los archivos Entonces vamos a la opción de quitar todo En este paso restablecer este equipo nos da dos opciones Descarga en la nube, reinstalación local Para descarga en la nube necesitamos conectarnos a internet y va a bajar a actualizaciones Va a ser más breve si lo hacemos como reinstalación local ¿Quieres conservar este equipo configurado para el área de trabajo? Me dice, sí Guarda los paquetes de aprovisionamiento que permiten que este equipo use los recursos del área de trabajo Y no, quita los paquetes de aprovisionamiento que permiten que este equipo use los recursos del área de trabajo Vamos a elegir no para que quede completamente restaurada a su estado de fábrica Y vamos a poner que limpie toda la unidad No solo que quite los archivos sino que limpie toda la unidad Preparación Y finalmente el punto de restablecer este equipo Elegimos restablecer Reinicia el equipo y empezará un porcentaje de restablecimiento Vamos a pausar el video para adelantar este proceso Esta pantalla nos muestra un aviso que en español dice Se solicitó un cambio de configuración para borrar el TPM de esta computadora En otras palabras, se perderán las llaves de seguridad No es malo, solo significa que las claves y contraseñas almacenadas en videos se perderán Pero como nosotros estamos restableciendo nuestro equipo a cero Nos va a venir bien De aquí en adelante, el proceso de instalación continuará Hasta llegar a la configuración final En la cual tendremos que elegir nuestra configuración regional Nombre de usuario Privacidad Y demás configuraciones finales Quiero aprovechar para enterarte que puedes solicitar un video a medida en el canal Ya sea de un problema específico que tengas O bien que quizá quieras aprender algo adicional En este punto comienzo con las consideraciones finales En las que deseo indicar que este proceso solo funciona Si como bien describo en el título del video y en las indicaciones iniciales Estás buscando restaurar tu equipo derivado de una pérdida de contraseña Si el proceso te falla, se deberá a dos posibilidades O bien, tuviste algún error en los pasos O que quizá entonces tengas algún problema adicional en tu equipo Si tienes dudas o comentarios, con gusto te leo en la caja de comentarios Y por favor suscríbete, comenta, comparte Y dale like si consideras que ha sido de utilidad este video tutorial Nos vemos pronto Canal El Solucionador